Con la cruz, con tu perdón, pasejado claro, tú me amas Jesús. Con tu bondad, con tu amistad, lo has dejado claro, tu amor es capaz, capaz de borrar mis culpas, capaz de saciar mi ser, tu misericordia no tiene fin. Tú me amas, yo lo sé. Día a día me acompañas, lo has dejado claro, de tu amor nada me separa. Amor que borra mis culpas, amor que sacia mi ser, tu misericordia no tiene fin. Tú me amas, yo lo sé. ¿Por qué borra mis culpas? ¿Por qué sacia mi ser? Tu misericordia no tiene fin. Amor que salva, amor que me libera. Aunque no lo merezca, me inunda tu amor. Tú me recibes con puertas abiertas. Si te me das la bienvenida tu corazón. Amor que salva, amor que me libera. Aunque no lo merezca, me inunda tu amor. No me recibes con puertas abiertas. Si te me das la bienvenida tu corazón. Con tu perdón, has dejado claro, claro Jesús. Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma. ¿Por qué te necesito? ¿Y por qué me haces falta? Quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti. Hoy, Señor, yo quiero más de ti. Hoy, Señor, yo quiero más de ti. Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma. ¿Por qué te necesito? ¿Y por qué me haces falta? Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma. ¿Por qué te necesito? ¿Y por qué me haces falta? Quiero más de ti, quiero más de ti. Hoy, Señor, yo quiero más de ti. 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 Hoy, Señor, yo quiero más de ti. 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 Hoy, Señor, yo quiero más de ti. Señor, yo quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti. 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 Estamos reunidos Señor, esperando tu promesa Postrados venimos a darte el corazón como una ofrenda Derrama tu Espíritu, queremos ver tu gloria Queremos sentir la fuerza de tu amor Derrama tu Espíritu, queremos ver tu gloria Queremos sentir la fuerza de tu amor Y cantar, oh sana, al Rey Y cantar, oh sana, al Rey Estamos reunidos Señor, esperando tu promesa Un pueblo que anhela sentir un soplo de vida más de tu presencia Estamos reunidos Señor, esperando tu promesa Postrados venimos a darte el corazón como una ofrenda Derrama tu Espíritu, queremos ver tu gloria Queremos sentir la fuerza de tu amor Derrama tu Espíritu, queremos ver tu gloria Queremos sentir la fuerza de tu amor Y cantar, oh sana, al Rey Y cantar, oh sana, al Rey Ven, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, Dios Ven Espíritu, 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 ven Espíritu Ven a mi corazón, ven a mi corazón Espíritu de Dios, Espíritu de Dios Ven Señor, Espíritu de Dios Ven Señor, ven Jesús Derrama tu Espíritu, queremos ver tu gloria Queremos sentir la fuerza de tu amor Derrama tu Espíritu, queremos ver tu gloria Queremos sentir la fuerza de tu amor Y cantar, Hosanna al Rey 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 Ahí en la Eucaristía Está tu presencia Señor Ahí en la Eucaristía Esa la prueba de que Tú vives Cristo Tu cuerpo Tu sangre Me da vida Señor Me da vida Tu cuerpo Tu sangre Tu sangre Me da vida Señor Me da vida Ahí en la Eucaristía Esa nuestra Esa nuestra comunión 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 Y cantar, Hosanna al Rey Porque es tu cuerpo vivo Cristo que estoy a punto de adquirir No, no, no puedo esperar hasta que estés aquí en mí Pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir Tu cuerpo, tu sangre me da vida Señor, me da vida Tu cuerpo vivo Cristo, tu sangre me da vida Señor Me da vida Oh, por la vida eres tú, Jesús Tú abriste los ojos de mi corazón Abriste los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad Tú, tu misericordia, tu gracia, tu amor Tu mano poderosa está sobre mí Sobre mí Hoy puedo ver tu gloria descender Desde el trono, desde el trono de poder Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote Adorándote al Rey de poder Tú, de aguas profundas me rescataste Y mi cabeza tú levantaste Rey de poder Rey de poder Rey de poder Tú eres Rey de gloria, Rey de justicia Si tu dominio Tu dominio no tiene, no tiene perdida No tiene perdida No tiene perdida Hoy puedo ver tu gloria descender Hoy puedo ver tu gloria descender Es el trono, es el trono de poder Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote Adorándote al Rey de poder Adorándote al Rey de poder Aleluya Cantamos, Aleluya Cantamos, Aleluya Mi Señor Hoy puedo ver tu gloria ascendente Es el trono, es el trono de poder Hoy puedo ver el éxito sedante Adorándote, adorándote Abriré el poder Aleluya, Aleluya Adorándote, adorándote A tus pies Soy feliz Jesús mi Rey Vivo por ti Encontré mi lugar Tu corazón Es mi hogar Bendita la hora en que me acerqué Y el momento en que te escuche Que hermoso llamado Que hermosa tu voz Me llama mi amado Y yo te digo Señor Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy A entregarme Aquí estoy A servirte Aquí estoy Hoy A adorarte Aquí está mi tiempo Aquí está mi tiempo Aquí está mi historia Aquí está mi historia Aquí está mi vida Aquí está mi vida A tu disposición Mi vida es tuya Señor Hoy Aquí estoy a ofrecerme Aquí estoy a entregarme Aquí estoy a servirte Aquí estoy a adorarte Aquí está mi tiempo, mi historia, mi vida A tu disposición Mi vida es tuya, Señor Tuya, Jesús Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador Grandes maravillas ha hecho en mí Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios 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 Su nombre es Santo, Santo 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 Mi alma alaba al Señor Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador Aparece el Padre Él es poderoso, 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 poderoso Dios Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios Su nombre es santo, santo Su misericordia a mi vida llegó Maravillas ha hecho en mi corazón Su misericordia a mi vida llegó Puedo ver sus promesas, puedo sentir su amor Su misericordia a mi vida llegó Maravillas ha hecho en mi corazón Su misericordia a mi vida llegó Puedo ver sus promesas, puedo sentir su amor Su nombre es santo Su nombre es santo Su nombre es santo, santo Su nombre es santo, santo Su nombre es santo, santo Él es santo, santo Santo Hoy mis ojos ven más colores que ayer Ha quedado atrás solo a mi oscuridad Dulce despertar, hoy logré despertar Me has iluminado, me has levantado Y respire, tu aliento de vida Ha soplado vida, vida nueva en mí Y encontré un nuevo horizonte La luz de tu rostro La luz de tu rostro Y hoy puedo ver Puedo ver, puedo ver, un nuevo amanecer Es un nuevo amanecer Hoy la luz brilla Con más intensidad Tu amor me renovó Tengo claridad Tengo libertad Y muchas ganas de vivir Y muchas ganas de vivir Un nuevo amanecer Un nuevo amanecer Es un nuevo día Hoy la luz brilla Con más intensidad Tu amor me renovó Tengo claridad Tengo libertad Y muchas ganas de vivir Y muchas ganas de vivir Mi vida nueva en ti Jesús Jesús Dulce despertar Hoy logré despertar Me has iluminado Me has levantado Y respire Tu aliento de vida Ha soplado vida Vida nueva en ti Vida nueva en ti Vida en ti Un nuevo horizonte La luz de tu rostro Y hoy puedo ver Puedo ver Un nuevo amanecer Es un nuevo día Hoy la luz brilla Con más intensidad Tu amor me renovó Tengo claridad Tengo libertad Y muchas ganas de vivir Y muchas ganas de vivir Y muchas ganas de vivir Un nuevo amanecer Un nuevo amanecer Es un nuevo día Hoy la luz brilla Con más intensidad Con más intensidad Con más intensidad Tu amor me renovó Tengo claridad Tengo claridad Tengo libertad Y muchas ganas de vivir Tengo claridad Mi vida nueva en ti Jesús Jesús Música 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 Honor y gloria Sean al Rey Que reina Sobre todo Honor y gloria Sean al Rey Que reina Sobre todo Honor y gloria Sean al Rey Que reina Sobre todo Vestido está En majestad El reina Sobre todo Oh 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 Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Y un día todo el mundo sabrá Todo el mundo sabrá Que el es el Señor Que el es el Señor Que el es el Señor Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Toda lengua confesará Y un día todo el mundo sabrá Que desee el Señor, que desee el Señor Honor y gloria sean al Rey Que reina sobre todo Honor y gloria sean al Rey Que reina sobre todo Que reina, que reina Vestido en un majestado Que reina, que reina Cantamos aleluya al Rey Al Rey, al Rey Toda la creación Se construyó un orden moral Al Rey, al Rey Vestido en un majestad Al Rey, al Rey Vestido en un majestad Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh